¿Vamos con la información en vivo? Información en la pantalla del 7 y la información en vivo, como decía Noelia Nieto, creo que la música ya lo dice todo, ¿no? Te pisé, perdóname, espero que no te haya dolido mucho. No, 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 para nada, para nada. Hola Julián Cháver, ¿cómo te va? Hola Juli. Hola Noe, hola Mati, el gusto es saludarlos. Detrás mío un mini museo del vino con máquinas que se usaron hace muchos años para hacer vino, para hablar de lo que más nos gusta y lo que nos ocupa absolutamente a todos los mendocinos, febrero y marzo, que es Vendimia, saludo a Pablo Moreno, director de gestión cultural y Vendimia, o algo parecido, producción, tuve casi, casi un 10. Pablito, muchas novedades que vamos a empezar a desandar y empecemos por esto, tenemos fecha para la compra virtual, el sábado a las 6 de la mañana, pongo la máquina, la subo, la prendo, ¿en qué página me meto y cómo hago para comprar la entrada? Más allá de que si has comprado por internet es muy fácil, contame eso. Bueno, como vos decís, desde este sábado a las 6 de la mañana ya está habilitada la venta de entradas online, en nuestra página de cultura y si no directamente a entrada web, van a encontrar una pestaña que los lleva a Fiesta Nacional de la Vendimia y ahí ya pueden comprar su ticket. Tenemos y podemos repasarlo con la plaquita, los precios me los vas a recordar. El rango es de mil pesos para la primera noche, mil pesos a 600 en distintos valores y después las dos repeticiones, el día domingo y lunes, en 400 pesos. La gente me va a matar, pero ¿no han quedado baratos los precios de Vendimia? ¿No podrían valer el doble que la gente iría igual? Si digo, es una fiesta internacional. Probablemente, es una fiesta muy cara a los mendocinos y la verdad que nosotros queremos que todos los mendocinos y mendocinas puedan asistir más allá de su poder adquisitivo. Por momento es un hecho simbólico, sí, pero bueno, nos parece que en este momento es un precio razonable. Sí, razonable y hermoso para ir por 400 pesos una repetición, ya vamos a hablar de los artistas posibles. El viernes te dicen con epidemiología, con todo el tema de salud, el aforo, porque todavía no saben si va a poder estar lleno el teatro griego al 100%. Y me decías algo interesante, del aforo también incluye el artista, porque artistas muy convocantes no te animás a llevar por si se te desbordan los cerros. ¿Están pensando en eso? Siempre fue ese el inconveniente, por ponerle un nombre, que nosotros al no saber el aforo que podemos habilitar, no podemos terminar de definir el artista por su convocatoria. Entonces, más allá de que la primera noche sabemos que naturalmente se llena, la segunda y la tercera noche también depende un poco de ese artista, de esa artística. Entonces, hasta no definir cuál es el porcentaje final del público que vamos a poder captar y poder hacer ingresar al teatro griego, no podemos tomar definitivamente la decisión. Y no es solo por el teatro griego, porque llegado el caso, si el aforo fuera un 80%, se vende un 80% de las entradas y se dejan ingresar un 80% del público. El tema son, como vos decís, los cerros, los espacios aledaños, en el cual no tenemos un control. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables en eso también. O sea que no está cerrado esto que tanto hemos escuchado, Abel Pinto del domingo, ni Nicole Lunes, no está cerrado. No está cerrado ni él ni otros tantos artistas que llegaron a nuestra oficina como propuestas y lo vamos a tomar muy a último momento, cercano a esta fecha que estamos hablando. Lo que es real es que nosotros todo el tiempo estamos muy asesorados por salud y ellos nos van marcando un poco el paso y cómo hemos ido siguiendo y respetando para que lleguemos a esta instancia bastante saludable, por cierto. Y el viernes en la noche, con un informe de ellos, vamos a poder tomar esas decisiones que tanto estamos esperando. Eso te quiero preguntar. El sábado a las 6 de la mañana ya vamos a saber los artistas para saber qué entradas sacar. Sobre todo vamos a saber cuántas entradas podemos vender. Nosotros lo que hemos hecho es adelantar un poco el sistema para que ya esta información esté llegando antes de ese momento, que la gente ya sepa cómo tiene que hacer, que ya tenga los canales claros de cómo va a suceder y lo único que falta es saber cuánta gente puede ingresar al Teatro Griego. Bueno, ¿qué más? Vendí mi carrusel, eso no va a tener ningún tipo de aforo, eso va a ser como lo conocemos siempre, sería muy difícil de implementar. Es como lo conocemos todos, la buena noticia es que sí existe, Vía Blanca, Carrusel, Semana Federal, que es a partir del 20 al 24, vamos a tener una bendición de los frutos en el Parque General San Martín nuevamente en el contexto de los 125 años del aniversario del Parque General San Martín. Así que son todas buenas noticias, entiendo yo. Y bueno, algo que parecía un poco utópico que sucedió casi en el invierno cuando nos dijeron vamos a tener vendimia, el gobernador dijo va a haber vendimia y queremos que sea presencial, si la pandemia nos lo permite, bueno, la pandemia nos lo está permitiendo. La última que te hago y doy preguntas. Bueno, lamentablemente hemos perdido el audio, Julián, pero seguramente después la entrevista completa también la vamos a reiterar esta noche en la edición central, porque la verdad que todas las miradas están puestas en esto, en la fiesta nacional de la vendimia, en lo que significa para Mendoza volver a tener la fiesta en el lugar, ¿no? Sí, sí, justo cuando nos iba a dar la posibilidad de preguntar se corta el móvil, porque también la pregunta es qué los hace pensar en un aforo menor al total si hemos tenido festivales colmados durante todo el verano, ¿no? Todo lo que han sido festivales han sido colmados, aquí en la acera, en Rivadavia, por todos lados. Por eso, bueno, Salud se va a reunir y va a ver qué es lo mejor justamente para la fiesta de la vendimia, pero en todos lados los aforos han sido completos. Seguramente también estarán proyectando, Mati, lo que implica de acá a dentro de un par de semanas cómo va a estar la situación epidemiológica, haciendo una lectura de los casos, claro. Juli, ahí volvemos. A ver si te escuchamos. Sí, me van a tener que explicar hasta dónde escucharon, por favor. Escuchamos justo cuando decías la última y después los dejo preguntar. La última y después los dejo preguntar, escucharon hasta el final. Puntos de canje, ¿cómo hago? Bueno, a partir del 23 vamos a tener en el Teatro Independencia puntos de compra y de canje. Ah, bien. Ahí quienes no pudieron hacerlo por internet van a tener la oportunidad de poder comprar físicamente la entrada y también canjear los tickets. Lo mismo en el espacio Julio Leoparc, va a suceder de 9 a 17 horas en ambos lugares. Y puntos de canje, no de venta, para quienes están un poco más retirados y ansiosamente quieren tener esos tickets, vamos a habilitar un punto en el Valle de Uco, que va a ser en el Auditorio de Tunuyán, un punto en el sur, en el Teatro Roma de San Rafael, y un punto en el este, por primera vez no existía este punto, que va a suceder en el Auditorio Francisco, del Departamento de San Martín. Así que, si así todo, no lo pueden canjear en ese lugar porque no pudieron, hasta el último minuto en la ciudad de Mendoza, en los distintos puntos de canje, van a poder adquirir esa entrada física. Pablito, como es mucha información, la gente que está escuchando, pero se perdió de algo, ¿en qué página del gobierno tiene toda esta información escrita? En nuestra página de Cultura, Cultura Mendoza, lo pueden en .gob.ar, lo pueden encontrar, ahí está la pestaña donde dice punto de venta y donde están saliendo todas las noticias de Vendimia. Perfecto. Chicos, creo que hemos repasado todas las actualidades, pero ustedes me dirán si quedó alguna duda o alguna pregunta. La duda, Juli, es que qué limita que el aforo sea del 100% cuando hemos tenido, le comentábamos recién con Noelia, festivales o eventos masivos durante todo el verano, y es más, la situación en cuanto al COVID va a la baja, por lo menos eso marca los números, ¿no? Bien, entiendo que es muy de epidemiología, pero me dice el Mati, si hemos tenido otro evento del 100% y eventos grandes en Mendoza, ¿por qué Vendimia puede no tener el 100% si encima el virus viene a la baja y para marzo tenemos buenas perspectivas? Porque todo el tiempo nosotros hemos estado escuchando mucho salud, ellos han sido muy cautos, muy respetuosos y muy responsables, y lo vamos a seguir haciendo. Creo que todo da a pensar de que vamos a estar en una situación parecida a esa, pero queremos ser prolijos y responsables y como podemos esperar hasta este viernes en la noche, vamos a hacerlo. O sea que salud puede decir, bajen un poquito, eso depende de ellos y ustedes van a acatar. Claro, esto es una lectura que van tomando a diario y evaluaciones que ellos tienen, ellos son muy auspiciosos, están muy contentos de cómo está todo, pero bueno, nada, sabemos que en pandemia los pronósticos nunca fueron los que pensábamos, así que hay que ir llevando el día a día. Contame lo que te dijo y vas a ver que soy malo para guardar secreto, lo que te dijo la Ministra con respecto a los vuelos, porque es una excelente noticia. Ah, bueno, la Ministra Nora Vicario nos comentó que así como hemos tenido un enero maravilloso, atípico en la historia de cantidad de turistas en Mendoza, prácticamente los vuelos para la Vendimia ya están agotados. Esto nos inyecta de mucha energía, creo que vamos a tener una Mendoza totalmente colmada de turistas y esto, al fin y al cabo, no me parece que más allá del trabajo que la Vendimia le da a los mendocinos y demás, el que no se haya suspendido la Vendimia tiene un valor muy fuerte, porque esto es lo que sucede este año en la Vendimia, es un poco lo que va a tentar al turista recomendarnos para el año que viene, es trabajar a futuro. Por eso es que está muy bien que estemos haciendo Vendimia y ojalá que la podemos hacer a pleno como lo deseamos. Ustedes saben, bueno, Pablito lo cuento, también me conoce, yo tengo familiares en La Plata y en Entre Ríos y me dicen, claro, cuando querían conocer, ¿cuándo vamos a Mendoza? Juliana, en la última semana que coronás con la fiesta y tenés toda la semana actividades. La verdad que en Mendoza se viste fiesta y cuando nos visitan los turistas ahí se quedan maravillados porque todas las noches tienen algo lindo para hacer, fiesta y pieza se hará, me imagino. Hace mucho que no me como el chorizo a la pomarola. Estamos tratando que todo el calendario, no solo el oficial, sino todo lo que sucede en los alrededores también suceda. Así que yo calculo que sí, no tengo la información correcta, pero tengo entendido que todo ese calendario está full. Qué maravilla, salvo mi nutricionista, todos felices. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Pablito? Sí, he tenido tarea la nutricionista, eso también es bueno. Juli, no, hasta acá llegamos nosotros con las preguntas. Sí, sí, tal cual. Agradeciéndole muchísimo a Pablo estos minutos que también nos cede para conversar sobre esto que es tan lindo que es la vendimia. Chao, muchas gracias.